Desórdenes del espectro autista, alta incidencia y poca comprensión. El autismo ha causado una creciente preocupación de salud pública en Puerto Rico, ya que su incidencia ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas. Las cifras más recientes indican un aumento de la incidencia 10 veces mayor que la encontrada durante las décadas de los 80 y los 90. En Puerto Rico, se estima que alrededor de 36,545 personas presentan algún desorden del espectro autista, con mayor prevalencia en los menores de 21 años. No se ha identificado una cura para los DEA, por lo que los afectados por estas condiciones tienen problemas con su funcionamiento adaptativo, capacidad para trabajar y su salud mental a lo largo de su vida. Por esta razón, requieren atención médica y psicológica continua. Los estudios del desarrollo a lo largo de los años han logrado una identificación de las características únicas de estos trastornos y su diferenciación de otras condiciones neurológicas. Actualmente, se considera al autismo no como un trastorno único, sino como una conglomeración de desórdenes que tienen impacto en la interacción social, la comunicación e imaginación. Gracias a la investigación y la observación de los pacientes, ha sido posible identificar una serie de conductas que sobresalen en los niños con DEA. Alteración en interacción social. Pobre contacto visual. Disfruta de actividades solo, sin envolver a otros en sus intereses. No muestra interés en los logros y emociones de otros. Dificultades interactuando en grupos o siguiendo reglas. Pobre reciprocidad social. Dificultad en atribuir estados mentales en otras personas. No responde al llamado o elogios de otros. Pocas o ninguna expresión facial o gestos. Problemas para socializar cooperativamente con pares. 2. Dificultades en el lenguaje y la comunicación. Retrasos en el habla. Dificultades en el uso de gestos no verbales para comunicarse. Anormalidad en el tono, velocidad o ritmo del habla. Habla repetitiva o estereotipada. Pobres habilidades para iniciar o sostener conversación recíproca. Lenguaje ecolálico. Uso de neologismos. Lenguaje pedante o excesivamente formal. Pobre desarrollo de juego imaginativo apropiado para la edad. 3. Intereses restringidos y conductas repetitivas. Interés excesivo en ideas, temas u objetos específicos. Apego o interés en objetos poco comunes. Insistencia en realizar actividades en un orden en particular. Se molesta con las transiciones y los cambios en rutinas. Movimientos motores repetitivos o estereotipados. Utiliza objetos de forma inusual y no funcional. Coloca objetos en línea. Interés en las cualidades sensoriales de los objetos. En este punto de la historia, puedan evaluarse los patrones de conducta para que padres y médicos entiendan la condición particular de su hijo o paciente y así lograr una formulación más certera del desorden particular. Sin embargo, el camino es aún largo por la multiplicidad de su carácter y, por esto, los DEA siguen siendo un reto para quienes trabajan con niños o con personas con trastornos neuroevolutivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!